De acuerdo a los CDC, el promedio diario de nuevas infecciones se ha incrementado en 98% con respecto a la semana anterior. Este aumento obliga al ente de salud pública a reiterar la importancia en la colocación del refuerzo de vacuna Pfizer. Un estudio israelí arroja resultados favorables en la contención de condiciones de gravedad en infectados por coronavirus. Los refuerzos dieron como resultado una disminución de la enfermedad grave en individuos mayores de 60 años en 18 veces y disminuyeron en 22 veces la enfermedad grave en personas de 40 a 59 años. Y en grupos de personas que recibieron una vacuna de refuerzo, se redujo la mortalidad en 90%. Por otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades reafirmaron que el uso de la mascarilla debe ser una norma hasta el día 10 del aislamiento de la persona infectada y evitar los sitios donde no puedan llevar tapabocas, como restaurantes y gimnasios. Sin embargo, existen otros ajustes. Si esa prueba es positiva, las personas deben quedarse en casa durante esos cinco días adicionales. Y si esa prueba es negativa, las personas realmente deben comprender que deben continuar usando su máscara durante esos cinco días adicionales, después de completar un periodo de aislamiento de 10 días. Cifras oficiales demuestran que las hospitalizaciones se han incrementado en 63% tras la celebración de las fiestas de diciembre. El reciente registro de los CDC contabiliza un promedio de 1.200 muertes por día. José Pernalete, Voz de América, Miami.